Señores, acabo de llegar a mi casa y dije, tengo que grabar la experiencia de la película de Transforme. ¡Qué locura, mi gente! ¡Qué emocionado estaba yo en la sala! De verdad que sin palabras la película. No voy a dar ningún tipo de spoiler, así que pueden escuchar esto sin miedo. Señores, la película tiene una narrativa espectacular. Usted se va a quedar loco cuando vea la película. No voy a contar la película, pero sí voy a decir nada más que la película comienza en Brooklyn y termina en Cusco, en Machu Picchu. O sea, ahí es donde viene a desarrollarse la película y a ponerse buena, señores. Pero estoy haciendo el video más que todo porque de verdad, señores, es una locura cómo se ve Machu Picchu. De verdad que las personas que han visitado Machu Picchu hablan muchísima maravilla, pero verlo en la película. Ustedes saben que los cineastas sacan unas tomas en la película. Increíble. Entonces eso fue lo que sucedió, que esas tomas que sacan en Machu Picchu, en Cusco, son tan magníficas, tan espectacular, que tú te quedas loco y quieres ir a visitar el país. Yo estoy seguro que después que las personas vean la película, personas de otros países van a querer visitar Machu Picchu. Eso le va a hacer muy bien al turismo y a la economía de Perú. Estoy más que seguro, señores, que habrá miles y miles de turistas por esta película visitando Cusco. Señores, me gusta, señores, cómo conectan y hablan de las tribus de Perú, cómo hablan el idioma quechua, que es un idioma que en un video que yo hice suena súper bonito. Yo dije en ese video que ese idioma no se puede perder porque es algo oriundo de Perú y no se puede perder, señores. Eso es magnífico, ese idioma quechua. La verdad, señores, que fueron tantas cosas que yo ni sé qué decirle porque salí súper emocionado. Lo único, señores, que les puedo decir es que la película es una locura. Van a quedar contentos porque realmente le dan mucha prioridad a lo que es Machu Picchu, lo que es Cusco. Hay otro lugar de Perú que se me fue ahora el nombre, que también ahí filmaron. En la película, señores, muestran la fiesta del Inti Raimi, que es la fiesta del sol. Eso fue espectacular, Ugi, la fiesta. Eso ahí se vio. Había muchas personas bailando y como que si fuera haciendo una danza, algo así. Lo utilizaban para lavar, me dice la Ugi, el dios sol. Pero, señores, eso es espectacular. De verdad, señores, que los peruanos tienen que sentirse orgullosos porque quizás hay mucha gente que dice ¡Ay, qué hace que filmaron una película! Y no, señores, eso es muy importante. Esto le abrió las puertas a que todos esos directores de Estados Unidos pongan el ojo en las tierras de Perú porque hay muchos lugares donde pueden firmarse muchísimas películas de este tiempo porque yo sé que han filmado otras películas. Pero con la tecnología que hay ahora, señores, se pueden sacar un montón de tomas de lugares increíbles que hay en el país de Perú, señores, como uno no se lo puede imaginar. Es una locura. A mí se me pararon los pelitos, señores, cuando los Transforme llegaron a Machu Picchu. Eso se ve tan real. Una locura total, señores. Recuerden que no quiero desarrollar la película y la historia de la película para no contársela, señores. Por eso es que estoy simplemente mostrando mi reacción de la emoción de qué tanto me gustó la película, señores. De verdad que sí. Ahora, si usted quiere que yo le cuente la película de principio a fin, déjenmelo ahí en los comentarios y yo con gusto lo hago, señores. Pero no podemos dañarle la película a otras personas que no la hayan visto. De verdad, señores, contentísimo de la película. Creo que fue el mejor acierto que tuvo el director de esta película porque la historia, señores, que se va desarrollando en la película queda perfecta con toda la narrativa que dicen en la película, señores. De verdad que es sensacional. Bueno, mi gente, nada. Esto fue mi reacción de lo que pasó. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Así que ya tú, Chávez. Esto es Cheneco Show. Chau.